Sobrequilla siempre huyendo, no la haré caer en paz. Ha llegado a Saliena, fue querida una vez más, va con ella, su gatita, no la hace tan respirar. Van corriendo los brazos bajo, donde quiera que ella va, la hasta sigue, sin descanso, sin piedad. Silvia corre, con tu casa, que los malos me pecan. Silvia corre, tienes que escapar, porque rodeado estás. Las aventuras de Silvia